¡Suscríbete al canal! Ahora sí que nos las hemos ingeniado para estar en todas partes dentro de la pandemia y pues feliz de saludarlos. Está padrísimo porque hay muy buenas noticias respecto a tu música. Viene una canción que habla precisamente de mostrarse frágil. Con las piedras que me tiras y se fuerte mi pared, con las llamas que me arrojas es que me logro encender. Quiero como que se equilibre un poco nuestras ideas de nuestra fragilidad. Sí somos seres frágiles, pero también somos seres fuertes con una capacidad de reinvención y de reconstruirnos. Y esta canción obviamente es la antesala de un nuevo disco. ¿Es verdad esto? Sí, sería el quinto disco y bueno, tengo una colaboración ahí con Lila Downs ahorita y unas cosas que estoy preparando con tanto amor porque de alguna manera, pues bien o mal, es algo completamente diferente lo que hago, ¿no? Oye, ¿y alguna otra colaboración que tengas por ahí? Hay una artista con la que me gustaría trabajar, que es Olvido, que la conocen más como Alaska o Fangoria. También me encantaría trabajar con Miranda, con el David Aguilar. Tienen que ser artistas que yo respete también como su lado humano. Muchas gracias, Andrea, por tu buena vibra, por tu luz y les mando muchas bendiciones para todos. ¡Viene, Maldititita! ¡Te adoramos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias, Maldititita! ¡Adiós, Grande García! Y seguimos con más Agente Lecho.